Queríamos invitarlos a todos a una cena familiar del club donde vamos a presentar la nueva indumentaria de los chicos del fútbol infantil que, bueno, nos pone muy contentos como padres hacer esto y, bueno, los esperamos a todos a poder colaborar con este deporte que hace tan feliz a nuestros hijos. ¿Cuándo se va a estar realizando esta cena? Bueno, la cena se realiza el 10 de mayo en Letual. La tarjeta tiene un costo de 6.000 pesos para los adultos, 4.500 para los menores. Bueno, el menú son los tallarines a la manera de central. Y, bueno, los esperamos a todos, a todas las familias. Están todos invitados para compartir. Nos pareció un buen motivo la presentación de la indumentaria. Nos pareció un buen motivo para juntar y reunirnos en familia. Aquel padre o aquella madre o cualquiera que quiera acudir a esta cena, bueno, ¿cómo tiene que hacer? ¿Con qué se tiene que comunicar? Bueno, cualquiera quien quiera participar a la cena tiene que hablar con cualquier miembro de la subcomisión o con los profes de las categorías, que ellos les van a brindar la información necesaria.